En el marco de la quinta edición de las audiencias públicas, en la ciudad de Chihuahua que organizó el gobierno del estado, la Secretaría de Educación y Deporte atendió a poco más de 60 personas quienes plantearon una serie de propuestas y seguimientos de sus casos. Alrededor de cinco horas, el subsecretario de Educación Miguel Ángel García y un equipo de trabajo de la dependencia se dieron la tarea de escuchar, analizar y dar respuesta a cada uno de los planteamientos por parte de los asistentes a esta audiencia pública. Yo ahorita vine para implementar la preparatoria en mi centro de rehabilitación y me atendieron muy bien, me voy muy contenta porque me dieron esperanzas de que ya puedo tener un maestro en mi institución y los invito a todos a que cualquier duda que tengan puedan venir a aclarar aquí a las audiencias con el gobernador Corral. Estoy muy contenta con esta nueva administración y me parece perfecto la ayuda que nos brindan y el hecho de que podamos expresar aquí nuestro sentir y nuestras necesidades.